Viva San Juan Diego, viva la gente del refugio, viva nuestra fe, viva nuestra comunidad, viva los puentes, viva el padre de los padres, viva el padre de los padres, viva el padre de los padres. que cantaron muy bonito muchas felicidades se van a ser para las próximas festividades Navidad Noche Buena y 31 que Dios los siga ayudando y les siga conservando esa voz y ese deseo de alabar al Señor la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Sienas con ustedes vayamos en paz a los hijos que vivimos en el alma